Ancaso, pa' la rocha vez y pa' los giles rafagazo Los pibes, las pibas, las manos arriba que arranca la gira Regaté 50 mil y me compré dos zapadas Se me quiere que da con el vuelta si son las gatas Mi compañero juega duro, trapera en la casaca Me regaló dos anillos, cadenador y plata Las morechas son una piola como Gigan Chapa Esos traperos no son gatas, son ratas Me van a denunciar, la actitud es lata Seguro que le meten pero no como el nata El único rapero vivo que no es rapa Ahora que estoy más lindo me dice pa' hacer tapas Entre todos los nuevitos el que más destaca Y como saben que me vuelo ninguno me ataca Y que prueben si quieren que yo le meto duro, duro, duro Las morechas son una piola como Gigan Chapa Esos traperos no son gatas, son ratas Me van a denunciar, la actitud es lata Seguro que le meten pero no como el nata El único rapero vivo que no es rapa Y como saben que me vuelo ninguno me ataca La puse a perrear enfrente de sus amigos Pasa que de guachis me gustan los líos En la calle ya saben que son más atrevidos Acalaran los perros y se escuchan los tiros La puse a perrear y quería escabear Y rompí una botella y lo invité a pelear Y le dije a los gatos, defiende, mira Que yo la hago al toque y lo hice tocar La puse a perrear y tuve que frontear Y me hice el piola, no podían pararme Empecé a acelerar y dijeron ya está Me saqué la remera, el toque ping pong pan Las morechas son una piola como Gigan Chapa Esos traperos no son gatas, son ratas Me van a denunciar, la actitud es lata Seguro que le meten pero no como el nata El único rapero vivo que no es rapa Y como saben que me vuelo ninguno me ataca Atentamente, la banda de los millones Siete, dos, tres Yo soy CF, mami Con el presa en los controles Turra